¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy, muy bien. Reciban un caluroso salud de su amiga Ceci de Ceci Moñitos. Muchas gracias por una vez más darle play a mi video. Y como pueden ver chicas, el día de hoy vamos a estar elaborando este precioso lacito en medidas de 7.5 centímetros. La verdad que el moñito está muy, muy fácil de hacer. Espero que les guste tanto como a mis chicas que lo recreen allá en su casita. Y si te dedicas a la venta de moñitos, sé que este modelito le va a encantar muchísimo a tus bellas clientecitas. Y si simplemente los haces para tus princesas, sé que este moñito les va a quedar súper, súper lindo en su hermoso cabello. Vamos a elaborar este precioso moñito y si te gustaría a ti aprender a realizarlo, te invito a que veas todo el video. Y para elaborar chicas, nuestro hermoso moñito vamos a estar utilizando los siguientes materiales. Vamos a estar utilizando una pinza de 7 centímetros. Vamos a utilizar un listón de 1 centímetro por 15 centímetros de largo. Un pedacito de vinil de 1.5 centímetros de ancho por únicamente 8 centímetros de largo. Vamos a estar utilizando esta hermosa colita que yo la tengo previamente lista. Este tipo de material que es un vinil con mini glitter lo puedes encontrar con mi bella proveedora chicas bella boutique o bella bows baby. Así lo encuentras en Facebook. Y vamos a estar utilizando dos piezas de listón estampadito o de personaje. Y este tiene medida 7.5 centímetros de ancho perdón por 34.5 centímetros de largo chicas. 34.5 centímetros de largo es lo que vamos a estar utilizando y van a ser dos piezas estampaditas o de personaje. Y también vamos a utilizar dos piezas de la misma medida de 7.5 por 34.5 centímetros de largo. Y estas son en tono liso o en tono sólido. Ahí está chicas de esta forma. Vamos a estar utilizando dos y vamos a estar utilizando una resina por motivos de que siempre me dicen. Ceci siempre usas clays pues el día de hoy vamos a estar utilizando esta hermosa resina. Vamos a utilizar para la basecita chicas dos piezas de listón de 7.5 centímetros por únicamente 33.5 centímetros. Van a ser una en tono rosa bajito y otra en tono azul para que combine con mi bello personaje. Así que vamos a hacer nuestro moñito base. Vamos a hacer el moñito básico, el clásico chicas de Ceci, el que siempre les hago. Y para hacer nuestro moñito base lo único que hacemos es doblar por la mitad. De esta forma así como lo puedes ver. Discúlpenme que he estado un poquito ausente chicas, he estado un poquito mala de salud. Pero gracias a Dios ya estamos de regreso y ahora sí vamos a empezar a compartir nuestros bellos tutoriales. Espero que sea de su agrado y que les gusten muchísimo. Vamos a estar elaborando este moñito de esta forma. Doblamos a la mitad y aquí también vamos a hacer una pequeña marca. Pueden pasarle calorcita con su encendedor y lo hacen únicamente con la flama azul. Recuerda que si lo pasas con la flama amarilla puedes ahumar tu listoncito. De esta forma. Ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a pegar nuestras piezas, nuestras orillas. Y lo vamos a encimar más o menos a medio centímetro de distancia y vas a formar dos círculos. De esta forma hago yo mi moñito base y la verdad que este moñito chicas me encanta. Casi que lo uso en la mayoría de mis moñitos que son de 7.5 porque es uno de los moñitos más fáciles y más rápidos que me salen para la basecita. Vamos aquí a colocar silicón frío y vamos a pegar la otra piecita. Ya que tenemos estas dos piezas de esta forma aquí vas a decidir cuál color quieres que quede en la parte de abajo y cuál color quieres que quede en la parte de arriba. En esta ocasión yo quiero que el color que quede en la parte de arriba sea el color azul y el rosita tierno que quede en la parte de abajo. Entonces vamos a colocar un clic en esta parte y ahora vamos a estar acomodando la siguiente parte. Lo voy a hacer de esta forma y voy a colocar también un clic aquí y voy a introducir chicas este dentro de este. Pero lo vamos a hacer únicamente dejando más o menos una pulgada de distancia. Y digo más o menos porque casi nunca lo mido simplemente pongo el listón a contraluz y de esa forma me doy cuenta más o menos cuánta distancia hay entre los listoncitos. Así chicas en la parte de acá si tú gustas también puedes colocar unas pinzitas y esto hace que tu moñito no se te vaya a mover y que te quede bien alineadito. Ahora chicas vamos a pasar costura por la parte de en medio vamos a estar dando un total de 10 puntadas quitamos nuestro clic de la parte de arriba y vamos a introducir nuestro hilo y damos ahí la puntadita número 1 recuerda que las puntadas es un papel muy importante a la hora de elaborar un moñito y de eso depende el resultado de nuestro moñito. Ahí vamos con la puntada número 3 y sucesivamente vamos a estar dando la puntada número 4 voy a mover un poquito el alfiler porque me estaba estorbando en la vista y vamos con la puntada número 5 sucesivamente vamos a dar la puntada número 6 vamos a dar la puntada número 7 espero que este moñito chicas ya les salga a muchas chicas que siempre ven mis vídeos que ya lo sepan hacer y que pues así sus basecitas les estén quedando muy bien ahí está vamos a dar ahora la puntadita número 9 y por último pasamos a hacer la puntada número 10 miren la forma en que doy la puntada simplemente buscando la marca de en medio y de esta forma queda en la parte de enfrente y de esta forma me quedan las puntadas en la parte de atrás ahora chicas con mis dedos voy a formar los plieguecitos y me van a salir 5 plieguecitos recuerda que 2 puntadas equivalen a un plieguecito y por esa razón salen 5 ahí está voy a sujetarlo chicas y ahora sí voy a jalar con mucho cuidado mi hilo y vamos a dar de 2 a 3 vueltecitas por nuestro moñito de esta forma recuerda que estoy usando hilo de tapicería si aún no lo usas te lo recomiendo está súper súper bueno o puedes utilizar el hilo de omega número 2 que está súper bueno para amarrar nuestros moñitos ahí está ahora aquí chicas vamos a recortar y vamos a sellar que es lo que me gusta de este hilo que se puede sellar chicas y queda muy bien amarradito ya que lo tenemos así ahora sí vamos a dar vuelta y vamos a acomodar nuestro bello moño miren de esta forma chicas así va quedando la verdad que es un modelito que queda muy lindo miren así me queda mi moñito base queda bastante parejito y en la parte de atrás me queda así ahora sí vamos a comenzar a elaborar nuestro moñito principal y entonces chicas comenzamos a elaborar nuestro moñito principal para elaborar nuestro moño principal lo único que vamos a estar haciendo es darle vuelta a nuestro listoncito pero yo lo voy a poner que quede con el personaje viendo hacia arriba o sea de esta forma chicas así de igual forma lo vamos a colocar aquí y vamos a ponerlo justamente así ahora que voy a estar haciendo chicas voy a colocar silicona en la parte de acá para pegar mis piececitas pero nada más lo voy a colocar en un solo lado vamos a colocarlo en el lado derecho de esta forma ahí lo vamos a estar haciendo aquí miren chicas de esta forma colocamos silicón frío y pegamos sale ya lo tenemos chicas así ahora voy a colocar silicón frío pero en el lado izquierdo ya no lo voy a hacer en el lado derecho sino en el lado izquierdo de mi otra pieza de listón vamos a colocarlo ahí de esta forma y dejamos sueltecita la parte de acá chicas yo voy a dejar suelta la parte del lado derecho aquí y suelta la parte del lado izquierdo en esta pieza y ya que lo tenemos pegadito a nuestro listón chicas recuerden pegamos lado derecho y lado izquierdo nada más y la otra partecita queda así sueltecita ahora vamos a medir de la orilla del lado derecho hacia adentro vamos a estar midiendo únicamente 12.5 centímetros o lo que es igual a 5 pulgadas 5 pulgadas o 12.5 centímetros vamos a colocar una marca en la parte de acá de esta forma chicas ahí y ahí voy a estar colocando lo que viene siendo un alfiler para sostener mi listoncito justamente ahí chicas ahora de esta pieza hacia acá vamos a marcar 6 centímetros 6 centímetros tomas tu cinta y marcas los 6 centímetros ahí está vamos a marcar 6 centímetros y vamos a colocar el segundo alfiler que sería en la parte de acá así como lo estás viendo sale ya lo tenemos ahora en el lado izquierdo vamos a marcar los 13 centímetros lo que aquí marcamos en el lado derecho aquí lo vamos a marcar en el lado izquierdo del lado izquierdo hacia adentro se van a marcar 12.5 centímetros o lo que es igual a 5 pulgadas yo lo estoy midiendo en pulgadas pero ustedes lo pueden medir en centímetros o en pulgadas ahí está vamos a colocarlo ahí chicas ya tenemos nuestro primer alfiler o lo que viene siendo nuestra primera marca ahora del alfiler hacia adentro vamos a marcar 6 centímetros espero que mi paso a paso se entienda ahí está chicas ahora voy a colocar un ahora voy a colocar mi alfiler en la parte de ahí chicas en los 6 centímetros de esta forma así y ahí está miren y de esta forma les quedarían sus marcas 12.5 centímetros y 6.5 centímetros esta parte no se mide igual acá 12.5 y 6 centímetros sale ya lo tenemos totalmente listo para empezar a hacer el siguiente paso ahora sí vamos a comenzar a hacer nuestro moñito voy a empezar por la pieza de la parte de arriba y lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente chicas vamos a traer esta pieza hacia nosotros y ahora la vamos a regresar hacia arriba sale de esta forma aquí y aquí vamos a estar colocando lo que viene siendo una pinza para sostener esta pieza ahora vamos a hacer lo mismo en este lado bajamos hacia abajo chicas de esta forma y ahora chicas esta pieza la regresamos hacia arriba justamente así como lo están viendo chicas sale ahí lo tenemos de esta forma ahí colocamos la pinzita y ahora estas partes las vamos a girar justamente les tiene que quedar así miren de esta forma tienen que estarles quedando sus dos piezas ahora que es lo que vamos a hacer chicas lo siguiente que vamos a hacer es este pasito vamos a traer la pieza y la vamos a llevar hacia esta parte de esta forma por eso es necesario que estas piezas queden sueltecitas la llevamos hacia acá y ahora esta pieza la traemos hacia encima o como quien dice hacia enfrente de esta forma así justamente chicas como lo estás viendo acá y ahora chicas esta piezacita la llevamos hacia la parte de atrás y tiene que venir a salir justamente acá ahí miren de esta forma aquí no se preocupe miren vamos a tratar la manera de que quede al ras ahí justamente y la vamos a traer hacia acá ahí está ahí que quede bien alineadito chicas y esta pieza la llevamos hacia atrás justamente por este lado aquí le pueden poner una pinzita o se la pueden poner en la parte de acá y vamos a quitar ya nuestro alfiler porque ya no lo necesitamos ahí ya cumplió su misión y aquí voy a sostener con este que está por acá así justamente chicas de esta forma ahora que vamos a hacer vamos a traer esta pieza también de esta forma la vamos a traer hacia abajo y ahí alineadito miren que quede alineadito y ahora lo llevamos hacia enfrente justamente así chicas de esta forma y ahora este lo llevamos hacia la parte de atrás siento que los estampaditos se pierden un poquitito chicas si puedes tratar la manera de dejar el estampado enfrente si tú gustas lo puedes hacer yo lo voy a dejar ahorita así pero tú lo puedes elaborar conforme a ti te guste mejor vamos a recortar este pedacito que queda en la parte de acá y aquí vamos a pasar calorcita y ahí está chicas ahí lo tenemos ya ya quedó nuestra primer pieza ahora vamos a continuar con la segunda pieza vamos a doblar esta pieza hacia acá de esta forma así y ahora la vamos a bajar hacia abajo para que nos queden nuestros dos lados correctamente y que se miren muy bien aquí voy a poner esta pinzita y esta pieza la voy a doblar hacia atrás miren justamente aquí lo doblamos hacia atrás y va a llegar hacia esta parte y no se preocupen por este pedacito que sobra lo podemos recortar listo ahora este vamos a hacer lo mismo chicas doblamos y llevamos hacia abajo ahí ya está miren de esta forma y luego lo vamos a llevar hacia la parte de atrás justamente aquí chicas aquí voy a colocar mi pequeña pinza y voy a recortar esta pieza de acá o esta orillita que queda de listo ahí quedó y ahora sí ya tenemos listas nuestras dos piezas para pasar costura de esta forma te estaría quedando tu moñito tú decides si quieres dejar el estampado en la parte de acá o si lo quieres dejar en la parte de ahí esa ya es decisión de cada persona o de cada moñolo ahora vamos a pasar costura por la parte de la orilla vamos a empezar a costurar chicas yo voy a estar dando un total de 12 puntadas comenzamos a costurar en la parte de acá y vamos a dar la puntada número 1 ahora vamos con la puntada número 2 puntada número 3 vamos a continuar con la puntada número 4 número 5 vamos a dar la puntada número 6 agarrando la parte de la esquinita de acá vamos a dar la puntadita número 7 puntada número 8 9 10 11 y luego vamos con la puntada número 12 sale ahí está vamos a tratar la manera de desanudar el hilo y voy a jalar chicas de esta forma ahí se van a ir formando lo que vienen siendo ya mis plieguecitos y me gusta mucho porque tiene muchas partes donde tú le puedes dar a tu moñito decoración o lo puedes este acomodar conforme a ti más te gusta acá le puedo poner una le pudiera poner este como un centro de Winnie de Pooh o que traiga todos los amigos de Winnie de Pooh ahí está vamos a tratar la manera de amarrarlo acá y vamos a dar unos nuditos de esta forma la verdad que el moño está súper súper fácil me encanta porque no tiene mucha complicación y aparte se luce muy bien acá está vamos a jalar ahí y aquí voy a pasar de nuevo mi hilo y mi aguja por todo mi moñito a mí me gusta darle unas dos o tres voltecitas pero eso ya depende de cada persona si tú no lo no lo haces puedes omitir este paso aquí voy voy a recortar chicas y vamos a sellar vienen de esta forma así y aquí vamos a acomodar y ya viene quedando tu moñito la verdad que queda súper súper lindo chicas y la parte de acá se luce muy muy bien vamos a acomodarlo y ahí va quedando ahora voy a costurar la otra pieza de listón vamos a dar las mismas puntadas chicas voy a empezar a costurar en la parte de acá vamos a dar la punta número uno puntada número dos puntada tres aquí cuatro cinco y vamos a dar la puntada número seis agarrando muy bien la esquinita de ahí y luego la puntada número siete que iría justamente en la parte de acá damos la puntada número ocho ahí está puntada número nueve diez once y puntadita número doce sale ahí lo tenemos y vamos a hacer los plieguecitos nuevamente para que nuestro moñito quede perfecto van a quedar seis plieguecitos chicas en total en todo nuestro moñito y voy a acomodar y voy a amarrar para ya pasar al pegado nuestro moñito ahí quedó ya nuestra piececita también y ahora vamos a acomodarla chicas de esta forma para que sobresalga el moñito y quede muy lindo ahí está miren que hermoso quedan y lo vamos a pegar justamente de la parte del medio y miren así les estaría quedando el moñito la verdad que luce muy lindo vamos a pegar chicas de esta forma traten la manera de dar sus puntaditas de la manera que es chicas para que se resalte muy bien el moñito en la parte de acá y se miren muy lindo vamos a pegarlo muy bien y ya que lo tenemos total listo y pegadito vamos a empezar a montar nuestro bello moñito traemos nuestro moñito base y nuestra resina vamos a traer también nuestra pinzita y en la parte de atrás voy a estar pegando lo que viene siendo mi colita de vinil justamente acá y vamos a colocar nuestra piececita acá chicas de esta forma ahí lo vamos a poner y ahora chicas lo vamos a encimar sobre nuestro moñito base colocamos ahí silicón caliente extra fuerte y aquí antes de que termine de pegarse bien mi moñito yo siempre checo que todo esté a la medida que mi moñito esté alineado para que no me quede una parte más grande que la otra ya que lo tenemos ahí ahora sí voy a colocar en la parte de en medio un listoncito para amarrar en el centro vamos a ponerle ahí nuestra pinza ahí está dejamos que se seque un poquito y vamos a amagar en el centro vamos a dar de dos a tres vueltecitas a colocarle silicón caliente bien poquito no tenemos que dejarle mucha chorreadera de silicón al moño chicas porque eso no se ve bien sobre todo si nos dedicamos a la venta de moñitos pues el cliente pueda que se queje un poquito porque el moño va sucio ahí está de esta forma queda y ahora vamos a pasarle un pedacito de vinil por el centro del moñito vamos a pegarlo acá chicas pegamos justamente aquí y lo vamos a pasar en el puro centro del moñito a mi me gusta ponerle esta piecita de vinil porque siento que le da mejor vista al moño y la parte de en medio se aprecia mejor los detalles de los pliegues y del acomodado de listón acá lo voy a recortar y vamos a sellar y de esta forma quedaría el trabajo en la parte de atrás y ahora le vamos a dar vuelta y miren chicas ahí está voy a tratar la manera de esta parte introducirla para que no quede tan abierta y no quede tan extendido el moñito base porque no quiero que se luzca el moñito base sino que en sí se luzca el moñito principal aquí vamos a hacer exactamente lo mismo chicas voy a pegar con silicón caliente extra fuerte y ahí está miren de esta forma les estaría quedando su moñito justamente ahí y ahora chicas vamos a colocarle la resina en la parte del centro del moñito vamos a darle la vista miren que hermoso queda vamos a colocarle en la parte del centro y yo lo que hago es que le tallo un poquito en la parte de atrás ahí está y le voy a colocar un poquitito de 6000 a la resina un poquito de silicón caliente extra fuerte y la vamos a pegar en el puro centro de mi moñito ahí está miren que hermoso queda chicas queda muy muy lindo ahí está y ahora le voy a poner unos detallitos chicas unos cristalitos y regreso para mostrarte el resultado final de nuestro hermoso moñito y este chicas ha sido el resultado de nuestro hermoso tutorial espero que les haya gustado tanto como a mí que lo recreen allá en su casita que me dejen su bello like y su bello comentario y no olvides que si aún no te has suscrito a mi canal que esperas para suscribirte a mi canal y darle play a esa campanita para que youtube te notifique cada que haya un videito nuevo recuerda que trabajando con paciencia y amor tus moñitos quedan mucho mejor también me puedes buscar en mis diferentes redes sociales en facebook me encuentras como moñologas creando lazos con amor by ceci esa es nuestra página de tutoriales donde impartimos tutoriales todos los días a las 9 de la noche hora de texas todo es completamente gratis también me puedes seguir en tiktok como ceci01192020 y en nuestro grupo de facebook de moñologas nos encuentras como moñologas creando lazos by ceci así nos puedes encontrar y no olvides que todo es completamente gratis así que nos vemos en un próximo videito espero que este video haya sido de mucho agrado para ti cuídate y que dios te bendiga y que dios te bendiga y que dios te bendiga 11